Se prepara fiesta en ágrava, llega gente sin cesar. La noticia se ha sabido ya. Yasmir y su tenorio ya tienen su casorio. Se prepara fiesta en ágrava. Nos podremos divertir, desde el pobre hasta todos ya. Se arreglan para ir. ¡Cuidado con vestidos osados! Si pierdes el turbante, quedes libre. Olvida los pendientes muy raros. Si siguen mis pautas, serás feliz. Se prepara fiesta en ágrava. Dale un toque de color. Pinta con afán aquí y allá. ¡Sígueme! ¡Valor! El chico se nos casa y eso puede ser. Él no va más, lo vais a ver. Mi chico se me casa y cumplo mi deber. Tengo mucho que hacer. Seguro que vendrás al gran banquete. Te esperan cien menús de gran postín. ¡No hay nada comparable a nuestra fiesta! ¡Qué mala es la comida! ¡Me duele la piel! Se prepara fiesta en ágrava. ¡La esperamos con pasión! Si un don nadie puede así triunfar, yo también me atrevo. ¡Sí, también yo puedo! Se prepara fiesta en ágrava. ¡Más no iremos, no señor! Ella es tonta y él es tan vulgar. ¡No insistas, por favor! Y ahora conexión con palacio. La gente canta y se divierte sin parar. Ya sin chafar, libres de males. Este gran ambiente... ¡No se puede estropear! Se prepara fiesta en ágrava. ¡Se la vamos a robar! Mientras todos comen buen caviar, haremos un trabajo que nadie va a notar. Se prepara fiesta en ágrava. ¡Ya hay dinero a mogollón! Me gusta ver el gran ajuar. No hago nada malo si quiero un buen regalo. Que traigan dos o tres florecillas. Y pajes que te aparquen con primor. ¡Acaben de vestirse, chiquillas! Bien, mujercita, sois damas de honor. Se prepara fiesta en ágrava. ¡Ya no cabe nadie más! ¡Pero falta alguien, sí! ¡Ajá! ¿Dónde está el novio? Se prepara fiesta en ágrava. Y esa fiesta es para mí. Venid a ver a dónde voy. Jamás soñé vivir así. Se prepara fiesta en ágrava. Todo un mundo de color. Cuanto he deseado llega ya. Me espera la vida con mi amor. Yo nunca conocí una familia. Yo nunca tuve amigos de verdad. Nadie que pudiera entenderme. ¡Eh, basta, muchachos! ¡Nos vais a hacer llorar! Se prepara fiesta en ágrava. El suceso del país. ¡El novio guay os va a gustar! ¡Venga, ya vas a ser feliz! ¡Corre como el viento! El chico se nos casa y eso puede ser. El vos jamás lo vais a ver. El buen buen muchacho no sería igual. ¡El chico se me casa! ¡La chica se me casa! ¡Los chicos se nos casa! ¡Los joyas que les faltan! ¡La novia ya se casa! ¡El novio ya se casa! ¡Los chicos se nos casan! ¡Huele fiesta en ágrava! ¡Guau, qué festival! ¡Qué fenomenal! ¡Ven será genial! ¡Nuestra fiesta en ágrava! ¡A una fiesta, vamos ya! ¡A una fiesta! ¡A una fiesta! ¡Ayúdame! ¡He perdido el control! ¡Que alguien frote la lámpara! ¡Que alguien la frote! ¡Ay, no puedo parar! Lo siento. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!